Lectura del libro de los números. En aquellos días, el Señor descendió en la nube y habló con Moisés. Tomó parte del espíritu que poseía Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Tan pronto como el espíritu descansó sobre ellos, comenzaron a profetizar, pero no continuaron. Sin embargo, dos hombres permanecían en el campo. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu descansó igualmente sobre los dos que estaban en la lista, pero que no habían ido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió a decirle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nan, ayudante de Moisés desde su juventud, dijo, Moisés, señor mío, ordena que callen. Moisés respondió, ¿tienes celos de mí? Oh, si todo el pueblo del Señor fuera profeta, y si el Señor les diera su espíritu. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la Carta de Santiago Y ahora, ustedes, ricos, lloren y gimen por las desgracias que están por sobrevenirles. Tu riqueza se está pudriendo y tu ropa está apolillada. Tu oro y tu plata están oxidados, y su óxido servirá de testimonio contra ti y devorará tu carne como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. Mirad, los salarios de los trabajadores que segaron vuestros campos, que vosotros no pagasteis, claman, y el clamor de los trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Vivisteis lujosamente en la tierra, entregados a la buena vida, alimentando vuestros corazones para el día de la matanza. Condenaste al justo y lo mataste. Él no puede resistirte. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús. Maestro, vimos a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre. Pero se lo prohibimos, porque no nos sigue. Jesús dijo. No lo prohibáis, porque nadie hace milagros en mi nombre y luego habla mal de mí. El que no está contra nosotros, está por nosotros. En verdad os digo, cualquiera que os dé a beber un vaso de agua, porque eres de Cristo, no se irá sin recibir su recompensa. Y si alguno escandaliza a uno de estos pequeños que creen, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, si tu mano te lo causa. Al pecar, cortatelo. Es mejor entrar en la vida sin una de tus manos, que, teniendo las dos, ir al infierno, al fuego que nunca se apaga. Si tu pie te lleva al pecado, cortatelo. Que, teniendo ambos, ser echado al infierno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor entrar con un ojo en el reino de Dios, que teniendo dos, ser echado al infierno. Su gusano no muere, y el fuego no se apaga. Palabra de salvación, gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. Imagínese una vasta llanura desértica, el sol abrasador arriba, y en medio de este paisaje árido, un grupo de personas reunidas alrededor de una tienda de campaña. De repente, una nube desciende y envuelve la tienda, y sucede algo extraordinario. El Espíritu de Dios se derrama sobre 70 ancianos, y ellos comienzan a profetizar. Esta escena de la primera lectura del libro de Números nos invita a reflexionar sobre la generosidad e imprevisibilidad del Espíritu de Dios. Moisés, cargado con la carga del liderazgo, recibe ayuda divina en la forma de estos 70 ancianos ungidos por el Espíritu. Pero lo fascinante es que el Espíritu no se limita solo a los presentes en la tienda. Dos hombres, Eldad y Medad, que permanecieron en el campamento, también reciben el Espíritu y comienzan a profetizar. Este pasaje nos recuerda que el Espíritu de Dios no puede limitarse a nuestras expectativas o estructuras humanas. Sopla donde quiere, como más tarde dirá Jesús a Nicodemo. Es un poderoso recordatorio de que Dios a menudo trabaja fuera de nuestras cajas cuidadosamente construidas, sorprendiéndonos con su gracia en lugares y personas inesperados. Pasando a la segunda lectura, nos encontramos con las duras palabras de Santiago dirigidas a los ricos. He aquí, el salario de los trabajadores que segaron vuestros campos, y que vosotros retuvisteis, claman, y los gritos de los segadores han llegado a oídos del Señor de los ejércitos. ¡Qué acusación tan poderosa! Tiago aborda un tema que lamentablemente sigue siendo relevante hoy en día, la injusticia económica. Condena a quienes acumulan riquezas a costa del trabajo y el sufrimiento de otros. Este no es sólo un problema económico, sino profundamente espiritual. Santiago nos recuerda que nuestras acciones económicas tienen consecuencias morales y espirituales. Esta lectura nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Cómo utilizamos los recursos que Dios nos ha confiado? ¿Estamos contribuyendo a un sistema que explota a los vulnerables o buscamos activamente la justicia y la equidad? Santiago nos recuerda que Dios escucha los gritos de los oprimidos y que seremos responsables de nuestras decisiones. Finalmente, llegamos al Evangelio, donde encontramos una serie de enseñanzas de Jesús que, a primera vista, pueden parecer desconectadas, pero en realidad están profundamente interconectadas. Primero, tenemos el incidente del exorcista desconocido. Los discípulos, celosos de su posición privilegiada, intentan impedir que alguien que no forma parte de su grupo expulse demonios en el nombre de Jesús. Pero Jesús los reprende, diciendo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que pueda hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Este episodio se hace eco de la lectura de números. Así como el Espíritu se derramó sobre el dad y medad fuera de la tienda, aquí Jesús afirma que su poder y autoridad no se limitan a un grupo selecto. Es un llamado a la humildad y la apertura, reconociendo que Dios puede y trabajará a través de canales que inicialmente quizás no reconozcamos o aprobemos. Luego Jesús hace una serie de fuertes declaraciones sobre el escándalo y la tentación. Si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. ¡Qué imagen tan vívida e inquietante! Jesús está enfatizando la gravedad del pecado, especialmente cuando nuestras acciones alejan a otros de la fe. Continúa con metáforas dramáticas sobre cortarse la mano o sacarse el ojo si esto nos lleva al pecado. Obviamente, Jesús no está abogando por la autolesión literal, sino que está usando una hipérbole para resaltar cuán seriamente debemos tratar el pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo unimos todas estas lecturas aparentemente diversas? ¿Cuál es el mensaje unificador para nosotros hoy? Creo que el tema central que une estas lecturas es el llamado a una apertura radical a la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo, combinado con una vigilancia igualmente radical contra todo lo que nos aleje de esa obra. Primero, estamos llamados a reconocer y celebrar la obra de Dios dondequiera que la veamos, incluso cuando ocurre fuera de nuestras estructuras familiares o cómodas. El Espíritu de Dios no se limita a nuestras iglesias, denominaciones o grupos favoritos. Él está activo en el mundo de maneras que pueden sorprendernos y desafiarnos. En segundo lugar, tenemos el desafío de examinar críticamente nuestras propias vidas y los sistemas en los que participamos. ¿Estamos contribuyendo a la injusticia y la opresión, aunque sea indirectamente? ¿Cómo podemos usar nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros talentos para promover la justicia y la equidad que Dios desea? En tercer lugar, estamos llamados a una intensa vigilancia espiritual. Jesús usa un lenguaje fuerte para enfatizar que el pecado es una cuestión de vida o muerte espiritual. Necesitamos estar dispuestos a tomar decisiones y sacrificios difíciles para permanecer fieles a Dios. Finalmente, se nos recuerda nuestra responsabilidad mutua. Nuestras acciones y elecciones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que pueden acercar o alejar a otros de Dios. Tenemos la responsabilidad sagrada de vivir de una manera que apunte a Cristo, especialmente hacia aquellos que son más vulnerables en la fe. Mis queridos hermanos y hermanas, que hoy salgamos de aquí con el corazón abierto a la maravillosa obra de Dios en nuestro mundo. Que tengamos el coraje de examinar nuestras vidas y hacer los cambios necesarios para alinearnos más plenamente con la voluntad de Dios. Que estemos atentos al pecado en nuestras propias vidas y que seamos compasivos para ayudar a otros en sus luchas. Y, sobre todo, que nunca olvidemos el inmenso amor y la abundante gracia de Dios. Es este amor el que nos permite vivir una vida de apertura, justicia y santidad. Es este amor el que nos sostiene cuando el viaje se vuelve difícil. Y es este amor el que, en última instancia, traerá la curación y la restauración que nuestro mundo tan desesperadamente necesita. Que el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de haber sufrido un poco de tiempo, os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.